Módulo 1, conociendo la curaduría de contenidos. ¿Qué es la curación de contenidos y cómo puede favorecer la actividad profesional? En este primer módulo buscaremos comprender qué es y cómo surge la curación de contenidos. En un primer momento nos encontraremos ante la experiencia de un docente de ciencias sociales, quien ve en el exceso de información un problema para su ejercicio profesional. Mediante un video interactivo conoceremos su realidad y daremos respuesta a algunas cuestiones que nos permiten abordar una aproximación a los saberes iniciales del módulo. Origen y definición de la curaduría de contenido, concepto de infoxicación. En el estudio de la curación de contenidos como competencia tendremos una lectura como forma de acercamiento a este elemento conceptual. Posteriormente participaremos en el desarrollo de una breve actividad para seguimiento al aprendizaje. El módulo finaliza con las características de un curador de contenidos, sus conocimientos, habilidades, actitudes y desde un reto aplicado a nuestro campo profesional. reconoceremos nuestros saberes frente a estos elementos, buscando encontrar horizontes sobre cómo la curación de contenidos puede contribuir en la actividad profesional. Para el desarrollo de cada saber tendremos unas actividades exploratorias de profundización y cierre que nos permitirán una mayor apropiación. Recordemos que al final se encuentra disponible la evaluación del módulo en la que a través de unas preguntas de selección múltiple se valorará los aprendizajes adquiridos.